¿Qué película te ha dejado huella? La historia oficial. ¿Mejor actor y mejor actriz? Héctor Alterio, por ejemplo, un señor que no sé si le suena, y mejor actriz te voy a decir la Susi Sánchez ahora. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? Me gusta, lo que más me gusta es el cielo y las cañas. ¿Qué adjetivo te define mejor? Insegura. ¿Cuál es tu principal defecto? Insegura. ¿El último piropo que te han echado? ¿Insegura? No. Ay, me dijeron uno muy bonito, que era que yo estaba al nivel de un Barça-Madrid. ¿El que has echado tú y a quién se lo has dicho? Un te amo, te quiero a mis padres nunca me falla. ¿Un libro? No me acuerdo el título, el último de Rosa Montero. No me acuerdo el título, el último de Rosa Montero.